Cumbia poderosa Cumbia poderosa Yo traigo el poder de la cumbia Yo traigo el poder de la cumbia Yo traigo el poder de la cumbia Que arrasa con todo Que arrasa con todo Que arrasa con todo Cumbia poderosa Sí señor Cumbia poderosa Con sabor Cumbia poderosa Pa' bailar Cumbia poderosa Pa' gozar Cumbia poderosa Pa' bailar Cumbia poderosa Pa' gozar Yo traigo el poder de la cumbia Yo traigo el poder de la cumbia Yo traigo el poder de la cumbia Cumbia que arrasa con todo Cumbia que arrasa Cumbia que arrasa con todo Cumbia poderosa Cumbia poderosa Sí señor Cumbia poderosa Sí señor Cumbia poderosa Con sabor Cumbia poderosa Cumbia poderosa Pa' bailar Cumbia poderosa Pa' gozar Cumbia poderosa Pa' bailar Cumbia poderosa Pa' gozar ¡Gracias!